Buenas, ¿qué tal? He querido hacer este pequeño vídeo porque estamos buscando una película. Me escribió el compañero del canal, Pedro Olivares, preguntando a ver si le podía ayudar a encontrar una película, pero no conseguimos dar con el título. Hemos probado con inteligencia artificial, con chat GPT, pero no hay manera. Y como en el canal somos mucha gente, a ver si alguno de vosotros ha visto la película y se acuerda de cómo se llama. Os voy a comentar un poco el argumento. Se trata de una película estrenada en España entre 1962 y 1970. La temática es sobre los épicos viajes en caravana hacia el oeste, atravesando los territorios de los nativos americanos. Lo importante del relato son las instrucciones que da uno de los guías del grupo a un joven, en el sentido de que si tiene un percance grave en los acantilados que atraviesan, no debe gritar para no llamar la atención de los indios, justo como hacen ellos. De hecho, momentos después en la película, en otra escena, se ve un indio que se despeña con su caballo por un barranco y no emite ningún grito ni exclamación. A ver si os suena este argumento y nada, si tenéis cualquier sugerencia o sabéis directamente qué película se trata, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias.